hola baby ojalá y disfrutes este día es especialmente para ti y pues no puedo creer que ya tienes 15 años te ves muy bonita te quiero mucho deseo lo mejor para ti y 15 años pero no importa como quieras sigues siendo mi baby ok te quiero mucho bye all right well happy birthday marce um today's your quinceañera that's why we're looking all spiffy uh it's been a fun couple months of practice so hopefully we can uh nail these dances today mi amor yo quiero decirte que todo esto es para ti y que espero que lo disfrutes y que todo haya sido como tu sueño siempre ha sido y que te quiero mucho y y que te amo con todo mi corazón y 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 I'm just really happy that everybody's here for me. I want to have so much fun and I'm just so grateful that they can all do this for me.